Música Si bien marcado, no vuelto. Pa, 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 pa. Es que no ponen los zapatos, pero necesito mantener muchos. Tres, y. Última reflexión. Tres, y. Tres, y. Un, dos, tres, y. Tres, y. Tres, y. Aquí estoy, como cada día, me va a buscar tu bendición. Mi corazón me merece a ti, cuando abuso me has amado, porque tengo que decir. Que me he enamorado, y tengo la esperanza de que debes ser por mí, vivo enamorado. Y siento tu presencia, cada vez ante tu Padre. Mi corazón me merece a ti, cuando abuso me has amado. Mi corazón me merece a ti, cuando abuso me has amado. Mi corazón me merece a ti, cuando abuso me has amado. Y tengo la esperanza de que debes ser por mí, vivo enamorado. Y siento tu presencia, cada vez ante tu Padre. Mi corazón me merece a ti, cuando abuso me has amado. Y siento tu presencia, cada vez ante tu Padre. Mi corazón me merece a ti, cuando abuso me has amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!